Muchas gracias, muy amables de darme la posibilidad de dirigir unas palabras. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque en realidad el protagonista creo que es Gabriel, a quien nosotros hemos trabajado para reivindicarlo como uno de los dirigentes del justicialismo desde hace muchos años y que le ha puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación y que también creo que de parte nuestra tiene que haber conductas y tiene que haber demostraciones de reivindicar a las personas que han tenido una trayectoria dentro de la fuerza política. Por eso también quiero aprovechar, así como Gabriel le rindió homenaje a Antolín, yo soy militante desde la niñez, con Antolín aprendí un montón de cosas, un dirigente con una visión impresionante, un militante de base como somos nosotros, así que me sentía totalmente referenciado. Y quiero destacar esto teniendo la presencia de Hilda, de Mirta y de Héctor y adherirme a este homenaje que se le rindió, porque tenemos que reconocer a las personas que han puesto esfuerzo, han puesto dedicación y han puesto el pellejo para aportar al crecimiento, no solo de nuestro movimiento, sino de la comunidad del Bolsón. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que brindarle, no solo a los jóvenes como ejemplo, sino a la gente que nos mira cotidianamente, cuál es el compromiso que tenemos, si es individual o si estamos comprometidos colectivamente. Y a partir de este compromiso colectivo, del que yo me reflejo permanentemente en el discurso de nuestra Presidenta de la Nación, que nos pide permanentemente que trabajemos en conjunto por el bien común, que trabajemos en conjunto y inteligentemente para dejar de lado las apetencias personales, las mezquindades que manejamos a diestra y siniestra, más los peronistas que por algo tenemos el mote de incorregibles. Es real, porque tenemos que reconocer también con humildad y con honestidad de que tenemos que trabajar para vencer todas las cuestiones intestinas y buscar entre todos ver de qué forma construimos un Bolsón mejor, una provincia mejor y un país mejor. Para nosotros que nos toca hoy vivir este mundo, este mundo lleno de mezquindades y lleno de ventajas por los fondos buitres, este tipo de cosas que nos pasan hoy como país, y en la cual todos tenemos el deber de consustanciarnos y analizar mínimamente que este tipo de cosas, cada uno de nosotros tiene que estar concientizado para poder luchar en favor de nuestro país, que es la defensa de todos los argentinos. Nosotros por ahí lo que desconocemos y lo que dejamos en un ámbito de indiferencia por desconocimiento o porque no nos interesa le va a recaer a las futuras generaciones. Y lo que tenemos que transmitirle a los jóvenes y a los militantes de nuestro partido es formarse políticamente y biológicamente fortalecernos para defender los intereses de nuestra fuerza política que es la fuerza que ha defendido los intereses del país. Por eso también me adhiero y estoy sumamente convencido de que nosotros, con la experiencia que hemos vivido estos dos años y medio y que nos ha dado un crecimiento como dirigente, como militante y como intendente en el caso mío, porque nadie nace intendente tampoco y nadie nace líder, los líderes se van formando a medida que tienen actitud, valentía y todo lo que tiene que tener un líder. Por eso digo, nosotros tenemos que tener una mirada amplia, una mirada que nos permita ver más allá de nuestros intereses comunes y trabajar en pos de generar las posibilidades para que nuestra provincia crezca. Y yo particularmente soy un convencido y un agradecido de la vida por lo que me ha pasado y un agradecido de la vida complementariamente porque he conocido dirigentes y he conocido funcionarios y he conocido referentes de todo tipo y de todo calibre. Pero en este caso me tocó vivir la experiencia con Miguel Ángel Pichetto en estos dos años y medio que es un luchador, un obrero de la política y un trabajador incansable en pos del crecimiento de Río Negro y particularmente voy a trabajar abrazo partido para que él sea nuestro futuro gobernador. Así que, Miguel, te agradecemos infinitamente que te hayas acercado nuevamente a nuestra localidad. Sos una de las personas que permanentemente estás viniendo por cuestiones de gestiones. yo particularmente en mi carácter de intendente te lo agradezco infinitamente las obras que se están realizando en el Bolsón que van a dejar una marca en gran parte se la debemos a la gestión de Miguel que a través de ser el gestor a nivel nacional el Estado Nacional está presente en el Bolsón. la 50 cuadras de asfalto la obra de la Casa de la Cultura que estamos en un 90% y que la vamos a inaugurar si Dios quiere en el mes de noviembre y que va a ser algo muy particular para la cultura de nuestro pueblo la obra del estadio municipal y un montón de obras más que estamos realizando y que estamos gestionando le van a cambiar el perfil a nuestra ciudad. Y quiero agradecer la presencia del compañero Ariel Rivero del compañero Marcos Catalán de César Domínguez de los compañeros presentes y creo que tenemos el deber de trabajar dejando de lado todas las mezquindades y a las nuevas autoridades de la unidad básica les pido que se aboquen a trabajar en pos de dejar de lado todas las diferencias y tratar de ver con una mirada amplia el futuro de nuestro pueblo para que podamos seguir creciendo para que podamos seguir conduciendo los destinos de nuestra comunidad sea quien sea el referente por un pueblo por una ciudad de Bolsón con mejores condiciones de vida para toda la gente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.